Programación Especial Semana de la Fe Confianza en Dios y en su paz Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra iglesia Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Nos manda su mensaje de amor Dios está aquí Y Él se goza la alabanza de su pueblo Pues es que nos está hablando y transformando Por medio de su espíritu de amor Comenzamos este encuentro con el Señor En esta hora santa Encendiendo una luz Porque esta luz Es el signo de nuestra fe Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Luz en mi sendero Porque en este año de la fe Vamos a sentir La invitación de la iglesia Que nos dice Católico Enciende tu fe Católico Enciende tu fe Oración Al encender Una luz Señor Que esta vela Que enciendo Sea luz con la que tú ilumines mi camino Mis dificultades y decisiones Sea fuego Para que tú quemes en mí todo egoísmo Todo orgullo y toda impureza Sea llama Para que calientes mi corazón y me enseñes a amar Al encender este sirio Señor Te agradezco mi fe Te la ofrezco y te la doy Que puedas sentir tu presencia que es luz En las actividades y trabajos de cada día Señor Sea esta luz Una plegaria Por mis parientes y amigos fallecidos Para que los ilumine tu luz perpetua En este año de la fe Católico Enciende tu fe Enciende tu luz Que seas sal de la tierra Y luz del mundo Al comenzar Este espacio íntimo de oración Junto a Jesús sacramentado Digamos todos Espíritu Santo Espíritu Santo Ilumina nuestro entendimiento Para que al orar Delante de Jesús Nuestro Señor Sintamos la presencia viva de Dios Padre Que se manifiesta a través del verbo La palabra Pero sobre todo Abre nuestro corazón Amado Señor Para darnos cuenta del querer de Dios Y la manera de hacerlo realidad En nuestras acciones de cada día Instruyenos en tus sendas Para que teniendo en cuenta tu palabra Seamos signos de tu presencia en el mundo Gracias Señor Muchas gracias Porque Al escuchar tu palabra Al vivir tu palabra Nos invitas a seguirte con fidelidad Tu mensaje Tu mensaje Ha dejado huella en nuestra mente Y en nuestro corazón Fortalecidos por tu luz Fortalecidos por esta luz Que eres tú Que eres tú Que iluminas nuestro caminar Nos disponemos a hacer realidad Cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender Ahora Señor Ahora Señor Estamos preparados para vivir En este año de la fe Según tu voluntad Y que tu Santa Madre La Virgen María Madre también de todos nosotros Sea nuestra estrella y guía En la misión de anunciar Hasta el fin de los siglos La buena noticia De la creación Digamos todos juntos Señor Hoy vengo a darte gracias Vengo a darte gracias Por el regalo de la vida Gracias Señor Por mi vida Y por la vida De quienes comparten conmigo En el hogar En el trabajo En el deporte En todas las actividades cotidianas Gracias Señor Por todas las personas maravillosas Que has puesto junto a mí Gracias por mi madre Que me ha enseñado A amarte Y ha dejado en mi corazón Tantas huellas Tantos valores Tanta riqueza Gracias Señor por mi padre Por su lucha incansable Gracias Señor Por mis padres Por su trabajo Continuo Por todo lo que materialmente También me han dado Por su esfuerzo Por su esfuerzo Gracias Señor Por todos mis seres queridos Gracias Gracias por los hijos Gracias por los hermanos Gracias por toda la familia Y gracias por tantos amigos Ellos y ellas Que hoy quiero colocar Junto a ti Gracias por quien me abraza Gracias por quien me besa Gracias por esa sonrisa Siempre alegre Y gracias por esa mano Siempre amiga Y gracias Señor Por ese abrazo sincero Por todos los que amo Quiero decirte Gracias Gracias Muchas gracias Amado Señor Démosle gracias al Señor Cantando en este momento Vamos a cantar Y que este canto Sea una oración de gratitud A Jesús el Señor Que a esta hora Está con nosotros aquí Gracias Señor Gracias Solo gracias Quiero darte hoy Mi Señor Gracias Solo gracias Gracias Eres tú Mi fuerza Mi fuerza Mi salvación Gracias Solo gracias Quiero darte hoy Mi Señor Gracias Solo gracias Gracias Eres tú Mi fuerza Mi salvación Eterno es tu amor Y tu misericordia infinita es A quien temeré Si conmigo estás Tú eres mi refugio Tú mi luz Y mi salvación Y tu misericordia es tu amor 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 Y tu misericordia infinita es ¿A quien temeré si conmigo estás? Tú eres mi refugio Tú mi luz y mi salvación Por eso solo quiero agradecer Sí Señor Gracias Muchas gracias Por todos y cada uno De mis familiares De mis parientes cercanos y lejanos Gracias por todos los momentos maravillosos Que he vivido con ellos Señor Encomiendo a tu amor A todas aquellas familias Que se encuentran también Sin amor y sin paz Porque el pecado El vicio Ha entrado en estos hogares Infunde en ellas Nuevamente amado Señor La fuerza del amor Y la paz Sana todas esas heridas Permite Señor Que pueda vivir A la luz de tu amor Porque tú iluminas mi existencia Tú eres luz Tú eres camino Tú eres verdad y vida Tú eres la puerta Que siempre está abierta Para mí Este momento Amado Señor Es un regalo tuyo Para mí Ayúdame a vivir Alegre en la esperanza Dame fortaleza Que se complazca En el amor En las buenas obras En la reconciliación Y en el deseo permanente De ti Que eres la fuente Del gozo más puro Haz que todo Especialmente Mis pensamientos Mis sentimientos Mis acciones Todo sea para ti Señor Te ruego Que pueda resistir Las pruebas de la vida Las dificultades Las limitaciones La enfermedad Porque tan solo Por medio de mi amor Por ti Y a los demás Puedo alcanzar La felicidad Dame un corazón Nuevo Señor Ayúdame Para no sentir Antipatía Odio Rencor Que pueda amarte A ti Siempre En cada ser humano Y ahora Señor Que mi fe En este año De la fe Se manifieste En las obras Enseñame A establecer Sincera solidaridad Con los que sufren Ayúdame a pensar En los que padecen A causa de la violencia Por la injusticia Y el terror No me dejes Olvidar Aquí Ahora A esta hora Del día No me dejes Olvidar Señor Que millares De personas Son diariamente Despojadas De su dignidad De su libertad De su alimento De su ropa De su techo De su salud Y de su habitación Que siempre piense También En quienes están sufriendo Dame fortaleza Y discernimiento Amado Señor Para tener La fuerza necesaria Para enfrentar A quienes me oprimen No permitas Nunca Que en nuestra lucha Por la libertad Y la justicia Olvidemos El supremo mandamiento De no matar No aplastar No ofender Ayúdanos A no caer En la tentación De la violencia Pues tú Derramaste Tu preciosa sangre Para que nunca más Sangre humana Fuera derramada Por nosotros Señor Tú que te levantaste Victorioso Sobre la muerte Sanando con tu ternura Las heridas Que te había causado La insensatez Humana Ayúdanos Ayúdanos En este momento Especialmente A nuestra patria Colombia Para encontrar El camino Que nos conduzca A la verdadera Reconciliación Y a la paz Por eso Señor Quiero tomar La Sagrada Escritura Con el Salmo 8 Para hablarte De la dignidad De la persona El Salmo 8 De la Sagrada Escritura Me recuerda Señor Que todos Tenemos Una dignidad Muy muy grande Vamos a orar Con el Salmo 8 De la Sagrada Escritura Señor Dueño nuestro Que admirable Es tu nombre En toda la tierra Ensalzaste tu majestad Sobre los cielos De la boca De los niños De pecho Has sacado Una alabanza Contra tus enemigos Para reprimir Al adversario Y al rebelde Cuando contemplo El cielo Obra de tus manos La luna Y las estrellas Que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes De él El ser humano Para darle poder Lo hiciste Poco inferior A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste El mando Sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Rebaños De ovejas Y toros Y hasta las bestias Del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas Por las aguas Señor dueño nuestro Que admirable Es tu nombre En toda la tierra Señor dueño nuestro Que admirable Es tu nombre En toda la tierra A continuación Después del canto Vamos a hacer La oración Delante de Jesús El Señor De los milagros Vamos a decirle Al Señor En este canto Yo creo En las promesas De Dios Yo creo En la misericordia De Dios Yo creo En el amor De Dios Yo creo En tu presencia Señor Siempre Delante de mí Yo creo En ti Amado Señor Y por eso Me postro Inclino mi cabeza Porque te amo Y te adoro Amado Señor Yo creo En las promesas De Dios Yo creo En las promesas De Dios Yo creo En las promesas De mi Señor Yo creo En la misericordia De Dios Yo creo En la misericordia De Dios Yo creo En la misericordia De mi Señor Yo creo En las promesas De Dios Yo creo En las promesas De Dios Yo creo En las promesas De mi Señor Yo creo Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De mi Señor Y si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Y si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiarán Yo creo En la misericordia De Dios Yo creo En la misericordia De Dios Yo creo En la misericordia De Dios Yo creo En la palabra De mi Señor Y si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiarán Y si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiarán Quiero compartir con ustedes Hoy Este espacio de oración A Jesús El Señor de los milagros En este año de la fe Hemos colocado Junto a la custodia Junto a Jesús sacramentado Esta luz Porque será el signo De todo este año De la fe Lámpara es tu palabra Para mis pasos Señor Luz en mi sendero Y que todos seamos Sal de la tierra Y luz del mundo Ilumina Señor Nuestro caminar Pero el crucificado Es el signo De nuestra fe Quiero hacer una invitación Quienes están participando En este momento A esta hora del día En la hora santa Vamos a invitar A otras personas Podemos tomar Nuestro teléfono Llamar a una persona En este momento Simplemente decirle El Señor tiene bendiciones Para ti El Señor está multiplicando En este año de la fe Sus gracias Y bendiciones Y sus dones Ven Te invito a participar En esta hora santa En el canal De la iglesia católica En Colombia En Cristovisión Invitemos a otra persona En este momento Vamos a multiplicar El espacio de la fe Vamos a hacer Que esta palabra Llegue a otras personas Y sobre todo Si son personas Que están muy Muy necesitadas De la gracia de Dios Vamos a llamar A otra persona En este momento Hacemos nuestra oración Delante de Jesús El Señor El Señor De los milagros Señor de los milagros Que mis ojos vean Que tú eres la luz Que alumbra mi camino Que mi alma sienta El gozo De llevarte muy dentro Y que mi corazón Reciba con humildad El amor Que tú me das Que mis pensamientos Sean para glorificarte Y bendecirte Que mis silencios Sean para hablar contigo Y escucharte Y que mis oraciones Clamen ante ti El cambio Que yo debo tener Señor Señor de los milagros Hoy Hoy quiero vivir Bajo tu mirada Caminar sin cansancio Hasta encontrarte Y así sentir La paz Y el gozo Que tu infinito amor Me dan Vengo A esta hora del día A hacer mi oración Aquí En tu presencia Mi fe te mira Presente Porque tú Todo lo llenas Digamos juntos Todos Tú Señor Estás en todas partes Para que en todas partes Yo te busque En todas partes Te encuentre En todas partes Te conozca En todas partes Te ame En todas partes Te alabe Tú Señor Estás aquí ahora Dentro de mí Para darme Y conservarme El ser Estás ahora Delante de mí Para guiarme Estás detrás de mí Para defenderme Estás debajo de mí Para sostenerme Estás sobre mí Para bendecirme Estás a mi lado Para acompañarme Estás siempre conmigo Para inspirarme Para fortalecerme Para trabajar conmigo En tu presencia Vengo Señor A hacer mi oración Haz que mi oración Sea sencilla Sea humilde Sea sincera Sencilla como la súplica Del niño Humilde como la petición Del pobre Sincera como la oración Del publicano Digamos todos juntos Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor En este momento Delante de ti Aquí estoy en tu presencia Pobre ante el rico Enfermo ante el médico Débil ante el omnipotente Pecador ante la santidad infinita Me postro reverente Para adorarte Señor Porque quiero que todos Mis pensamientos Sean para ti Que todo sea para ti Señor Porque yo tengo fe en ti Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Ilumina mi camino Quiero recordarles a todos Que podemos En cualquier momento Del día Hacer oración Yo les sugiero Este libro Que hace algunos años Organicé como un compendio De oraciones Oremos Para todos los momentos Del día Lo pueden conseguir En Bogotá En la parroquia De Nuestra Señora De las Nieves Vamos a tener Un último espacio En esta hora santa Oramos por las vocaciones No solamente a la vida Sacerdotal Misionera Religiosa Y consagrada Sino a la vocación Auténticamente cristiana Que todos seamos Auténticamente cristianos Por eso este último bloque Este último espacio Lo vamos a dedicar A orar por los que sufren Privados de la libertad O en la enfermedad A Jesús Nuestro Señor De los milagros Vamos a cantar Vamos a cantar A Jesús el Señor Vamos a sentirlo En nuestra vida Y vamos a sentir La alegría Que Él nos da Porque nosotros También comunicamos La alegría Que Él nos da Cantemos entonces Con alegría Gracias a este Ministerio de Música Que está con nosotros Y que a través De la música Eleva nuestro espíritu Para la oración Aquí estoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Pronuncia mi nombre Señor Háblame amado Mío Quiero escuchar Cuáles son Tus caminos Tus caminos Quiero entender Cuánto esperas De mí Háblame Señor Enamóreme De ti Ya invitaste a otros A participar De este maravilloso Espacio de oración Ya te convertiste En apóstol Comunicándole a otros Que Jesús es el Señor Y que estamos aquí Delante de Él Hazlo en este momento Invita a otro Invita a quienes están En el hogar Llámalos Y diles Ven Porque van a orar Por nosotros En este momento Porque vamos a sentir Que Jesucristo Es luz del mundo Que Jesús Es la luz Que ilumina Nuestro caminar Vamos a decirle Todos A ver Todos en este momento Digamos así Bondadoso Señor Tú estás siempre dispuesto Para recibir la visita De tus amigos Y de tus devotos Escucha en este momento Mi ferviente plegaria Estoy aquí delante de ti Porque quiero que toda mi vida Sea un constante avanzar Hacia ti Tengo en el alma Muchas penas Tengo preocupaciones Y por eso Vengo Porque necesito Que me concedas audiencia Mira Señor Con benevolencia Mi insistente oración Concédeme cuanto te pido Con fe Estoy aquí ahora En tu presencia Escuchando tu palabra Que me dice Vengan 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 a mí Todos los que estén Cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan Todos los que estén Cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Amado Señor Hasta este lugar He llegado hoy Y gracias por este canal De la iglesia católica En Colombia Gracias por Cristovisión Porque me permite Contemplarte Y yo quiero confiarte Aquí ahora Señor Mis problemas Mis dolencias Mis preocupaciones Todo Así como una mujer Se acercó para tocar El borde de tu manto Y que fue curada Porque creyó Así también Yo me postro ahora Ante tu presencia Y te digo Desde el fondo Del alma Señor Señor Si quieres Puedes curarme Porque tú hoy Sigues obrando maravillas Porque tú hoy Sigues sanando Muchos enfermos Porque tú has asumido Nuestras debilidades Porque tú has llevado Nuestros sufrimientos Concédeme La gracia Que en esta hora santa Vengo a pedirte Concédeme la gracia Que voy a implorarte En este momento Mientras va sonando La música Tú Le vas colocando Al Señor Tus intenciones Tus preocupaciones Tus necesidades Dile Señor Aleja de mí Todo mal Y concédeme La gracia Que con humildad Voy a pedirte Pídele la gracia Que deseas Misericordioso Señor Yo te alabo Yo te bendigo Yo te doy Gracias Amado Señor Digamos juntos Repitan todos Conmigo Todos Todos Te presento Señor En este momento El homenaje De mi fe De mi esperanza Y de mi amor Creo en ti Hijo de Dios Creo en ti Hermano Y salvador Nuestro Confío En tu bondad Y poder Quiero amarte Siempre Quiero cumplir Tus mandamientos Y servirte En todos Mis hermanos Te doy Gracias Señor Hoy te doy Gracias Porque tú Me amas Porque me Atraes Con tu imagen Porque me Acoges En tus brazos Porque me guías Con tu palabra Y porque me Brindas tu perdón Señor Quiero consagrarte Mi familia Te consagro Mi familia Toda mi familia Te consagro Mi hogar Las personas Y los bienes Materiales Consérvanos A todos En la armonía Te consagro Mi casa Señor Te consagro Mis actividades Mi empresa Mi negocio Ilumínanos Con tu presencia Te consagro Señor Todas las alegrías De mi vida Para que tú Nos santifiques En el amor Pero también A esta hora Señor Quiero consagrarte Mis preocupaciones Acógelas En tu bondad Te consagro Mis dolencias El cuerpo Frágil Y lastimado El cuerpo Adulto La ancianidad Remédianos Con tu misericordia Señor Y quiero Consagrarte Señor El trabajo Para que tú Lo fecundes Con tu bendición Y entregarte También A todos Los que desean Trabajar Que tengan La posibilidad De transformar El mundo Con sus habilidades Y conocimientos Técnicos Y profesionales Aquí estoy Jesús Delante de ti Te suplico Que bendigas A quienes están Privados De la libertad Bendice También A los enfermos A todos Los que acudimos A tu misericordia Sánanos Señor A los enfermos Mentales Dales la lucidez Señor Bendice Amado Señor A nuestros Familiares Que están Ausentes En otros Lugares De la tierra Que el escudo De tu gracia Los proteja Bendice Señor A quienes Hoy Se encuentran En peligro Socorrelos Te suplico Por los esposos Y las parejas Disgustados O separados Concedeles La gracia De la unión Y del diálogo Atiende Señor Nuestra súplica Por los hijos Descarriados Por los drogadictos Y alcohólicos Vuelvelos Al camino Del bien Por las madres Por los padres Irresponsables Concedeles Preocupación Por su familia Ayuda y Socorre Señor A los que Ahora buscan Empleo Coloco Amado Jesús Coloco En tus manos Todas las necesidades Las necesidades Personales Familiares Derrama Sobre todos Y cada uno De nosotros Abundantes bendiciones Espirituales Y materiales Por eso Te canto Señor Pidiéndote Te canto Suplicándote Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio Como el cristal Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Limpio Como el cristal Como el cristal Como el cristal Dulce Como el cristal Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Que alegría Estar con todos ustedes A esta hora De la mañana A través del canal Cristo Visión El canal De la iglesia católica En Colombia Estamos en directo Desde la capilla Desde el oratorio Del canal Cristo Visión Aquí en su sede En esta localidad De Fontibón En la ciudad De Bogotá Los invito Para que ustedes Coloquen en este momento Junto a Jesús Nuestro Señor Sus intenciones Ustedes pueden llamar Al 747 0710 Opción 3 747 0710 Opción 3 ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a darles línea Para que ustedes puedan hacer Su oración No vamos a hacer comentario No vamos a saludar No Aprovechemos este espacio De oración Y entonces Tú llamas En este momento Y Haces una oración Corta Porque tenemos La posibilidad De abrir Para muchas llamadas Desde cualquier lugar De nuestra patria Colombia Para que ustedes Hagan Su petición Su oración Personal Es lo que vamos a hacer En este momento Que bueno En este Tiempo Que estamos viviendo Cristovisión Nos ha ofrecido Una semana Especial Que es la semana De la fe Flor Bienvenida Muy buenos días Tu intención Padre Amadísimo Padre Celestial En este momento Me entrego En tus preciosísimas Manos Señor Entrego A toda mi familia A todos mis hijitos Seas Tú bendiciéndolos Seas Tú protegiéndoles Seas Tú regalándoles La conversión Y el perdón De sus pecados Y la salvación Señor Te entrego En este momento Esta depresión Que estoy pasando Si Tú quieres Puedes salvar Sanarme Si Tú quieres Sáname Señor En tus santísimas manos Entrego el día de hoy Y entrego Mi vida Y a la vida De todos mis hijos Que bueno Unámonos A la oración Que desde La ciudad de Bogotá Nos ha ofrecido Flor Y por las personas Que se sienten solos Por quienes están tristes Por quienes viven Diversas circunstancias Desde nuestra costa Caribe Desde nuestro hermoso mar Isabel En Barranquilla Ora también Por sus intenciones Y las de toda la iglesia Gracias a Dios Por todas las cosas Bonitas que Dios me ha dado Y te pido De todo corazón Que me ayude A mis hijos El hogar De mi hijo Edgar De su esposa De mis hijos Que los aleje del ron Padre Te pido De todo corazón Que nos bendiga A toda nuestra familia Y a todo el mundo Y a todo Colombia Te agradezco padre Por las pasiones Tan bonitas Que usted hace Te lo agradezco De todo corazón padre Ayúdame Que yo hace tres años Me mataron un hijito Y no estoy capaz Por todas las personas Que no ha logrado Superar el dolor El próximo 27 de octubre En la parroquia De Nuestra Señora De las Nieves Vamos a tener En la mañana Un encuentro Que se llama Cuando muere Un ser querido Para que el Señor Nos dé la fortaleza De superar El dolor Y entender Que muchos ya están En la casa de Dios Licinia Presenta tu oración Al Señor Desde la capital De Colombia Buenos días Monseñor Quiero presentar Mi oración Por la paz Por la fe De todos los colombianos Que nos unamos A esa fe Linda y preciosa Que nos ha dado el Señor Por mi familia Que está tan Apartada del Señor Por mi madre Que está en Tuluaba Muy enferma Pero con la fe Yo sé Que el Señor Nos va a sanar En misión En palabra Porque es una promesa Del Señor Que nos sanará De tan hermos fe Y el todo Nos lo dará Para Colombia entero Que tengamos Esa fe preciosa Que la paz Volverá a nuestros Salvares A nuestra Colombia Amado Señor Cúbrenos Con tu preciosa sangre Nuestros hijos Nuestros hermanos Colombianos Y todas las tierras Que tu creaste Para nosotros Amén Hoy quiero orar También Por Colombia Y todo este continente Americano Por la fe Que nos ha llegado Que poco a poco Desde Jerusalén Se ha extendido También A todo el mundo Gracias Señor Porque también Has llegado A nuestro continente Y nos das La posibilidad De sentirte Y experimentar Que somos salvados Por ti Gloria Presenta tu oración Al Señor Gracias Señor Gracias porque Siendo tan indignos Vienes a nuestro hogar A nuestro corazón Gracias por todo El canal Cristavisión Todos los que están Siendo posible Este programa Os doy gracias Infinitas Por tantos Incontables Beneficios Os pido Por la fe En Colombia Y en todo El mundo entero Señor mío Y Dios mío Gracias por todo Te ofrezco Los drogadictos Los niños Los jóvenes Por favor Y los que no quieren Creer en ti Amén Gracias Dios mío Quiero recordarles A quienes están Con nosotros En este momento En esta hora santa Si no alcanzan A llamar en este momento En unos minutos Más adelante Pueden llamar Para ofrecer Sus intenciones En la santa misa Porque a continuación Tenemos la celebración De la santa misa Entonces Los que no alcanzan A llamar en este momento En unos pocos minutos Volvemos a abrir Las líneas Para que puedan Llamar Y ofrecer Las intenciones De la santa misa De esta hora De la mañana Luz Bienvenida Tu intención Delante de Jesús El Señor Monseñor Buenos días Doy gracias A mi Padre Celestial En este día Tan maravilloso Y en este nuevo año De la fe Por tantas bendiciones Como tú me has concedido Padre Celestial La fe verdaderamente Mueve montañas Yo soy una testigo De la fe Porque Señor Tú me diste Lo que más Quería yo En mi vida Que era recibir Tu bendición Por eso Te alabo Te bendigo Y te pido Por toda mi familia Para que todos Vivamos unidos De ahora en adelante Y nunca más Vayamos a separarnos Señor Te amo Te alabo Te bendigo Y te doy Gracias Por todos los sacerdotes Por todo Cristovisión Que ha transformado Tanto mi vida Por mi fe Amén 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 Que bonito Cristovisión Que continúa Realizando Su tarea Su labor Llegando a los hogares Transformando A muchas personas Quiero recordarles Quiero recordarles Que quienes no puedan Llamar en este momento Más adelante En unos minutos Tendremos La celebración De la Santa Misa Para que demos Oportunidad A otras personas Que puedan llamar Desde diversos lugares De Colombia Muchas personas Quieren llamar Demosle oportunidad A otras personas Que no siempre Sea la misma persona Que llame Porque tenemos La posibilidad De llamar Desde muchos lugares De Colombia Teodosia ¿Cuál es su intención? Buenos días Señor Dios Te alabo Te bendigo Te glorifico Te doy gracias Por todo lo que me has dado Por darme la vida Señor Por tantas personas Que están sufriendo Que no tienen techo Que no tienen comida Señor Danos Socorranos De calidad Y de limorna Y por toda mi familia Especialmente Por Miguel y Gloria Que siguieron enfermitos Por mis ojos Que me van a operar Por el Señor Gabriel Por el Padre Ramón En fin Gracias Señor Quédate conmigo Señor Amén Amén Señor Jesús Gracias Dios mío Señor Jesús También quiero pedirte Por quienes marchan En nuestras ciudades Por quienes exigen Sus derechos Justamente Pero también quiero pedirte Señor Que quienes realizan Sus manifestaciones No destruyan Los bienes De nuestras ciudades Nuestras iglesias Nuestros monumentos Porque hay derecho A manifestarse A pedir Y a exigir Pero no podemos dañar Las propiedades De los demás Nuestras iglesias Nuestros bienes públicos Luz Mariela Bienvenida Gracias Gracias Padre Vamos a darle Un agradecimiento Al Señor Vamos a darle Gracias por todo Lo que nos ha dado En cada momento Le pedimos Que nos llene De fe En todos nuestros Corazones Para salir adelante En unos minutos Padre Dios Amén 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 y Amén Amén Les diste pan Del cielo Que contienen Si todo deleite Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Dios te bendiga Y te guarde Y haga brillar su paz sobre ti Dios te bendiga Y te guarde Y haga brillar su paz sobre ti Que te llene De su gracia Que te llene Te lugar Y te bahte LeladelCC Entonces Y te va Y te va Y te va Y te va Gracias por ver el video.